¿Cómo se vive en el campo? Y pues allá me gusta estar, ayudar en lo que son las labores del campo, como es vigilar los animales. Tengo vacas, tengo caballos y ovejas. Y bueno, pues cultivamos mucho el maíz, que es propio de la Bolivia. Y también papas y vegetales. Y bueno, eso se cosecha, ¿no? Y pues... Pues... ¡Gracias!